El programa llega a ustedes gracias al auspicio de... Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos a un jueves más, una noche maravillosa, llena de invitados y por supuesto con ustedes que les mando un besito. Muchas gracias por estar aquí sintonizándonos y por supuesto como todas las noches yo les tengo grandes invitados, hoy no es la excepción, tenemos una mujer guapísima, unos ojos hermosos, ha venido así, súper linda y pues ella en estos momentos está muy metida en el mundo de las noticias y yo quisiera hablar un poquito sobre su trayectoria, pero bueno, ustedes quieren saber quién es, quién es esta gran invitada que tengo esta noche? Pues lo vamos a saber, es poquito, tenemos aquí al lado mío a la increíble Marcela Favara que está esta noche aquí con nosotras entre panas. Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, siempre orgullosa y muy grata de estar en este hermoso canal que siempre nos ha dado la apertura para poder crecer en todo sentido de la palabra. Ay, qué linda, qué linda. Bueno, como estábamos hablando un poquito aquí entre panas, a nosotros nos gustaría saber cuál ha sido tu trayectoria dentro del mundo televisivo, sabemos que siempre has estado como que metida dentro del mundo de las noticias, entonces, ¿cómo nace este cariño o estas ganas de entrar a la televisión, de poder trabajar en lo que son los medios de comunicación? Cuéntame. Bueno, hace muchísimos años, ¿no? Hace muchísimos años, Mezcalito, la persona que trabajaba en el TSEP, me propuso para que trabajara con ellos como extra en Soteros sin Compromisos, con Fernando Villarruel, después también eso de Juan Luis Reynoso, en la parte de actuación. Pero realmente no era lo que yo quería o yo anhelaba, a mí siempre, toda la vida me había encantado el mundo de televisión, pero dentro de lo que hicieron, algo más formal, algo más obvio, ese ha sido mi fuerte, por decirlo así. Ay, mira tú, entonces habías comenzado con Mezcalito, 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 wow, qué increíble, sí, tienes razón, entonces comenzaste en la actuación, pero bueno, mira, estas veces son como que las vitrinas que nos ayudan como para que se dé este tipo de oportunidades, para que puedan saber cuáles son tus buenos deseos. ¿Qué pasó? Tus buenos deseos aquí de querer continuar en los medios de comunicación. Y bueno, ¿comienzas como actriz? No, sí, y de ahí, bueno, una persona que... ¿Cómo se dio esta llamada? Esta pregunta, nuestra organiza IS, bueno, pues me propuso, me preguntaba cómo me sentía y yo lo que quería es estar en el noticiero, en el noticiero, en el noticiero, ese era mi objetivo. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner a prueba, vamos a ver cómo te desenvuelves. Para esto entonces yo no tenía ningún conocimiento de nada del noticiero y siempre lo voy a agradecer a Jorge Rendón, que fue quien me ayudó, me formó, me enseñó, se tomó muchas horas de su tiempo para poderme direccionar y aprender, porque pues empecé como reportera, pues, ¿no? Empecé, empecé en el noticiero, en el noticiero de la mañana, haciendo reportajes, y de ahí, bueno, estuve en el tiempo del noticiero, hasta que sucedieron estas cosas de que lamentablemente tuvieron que salir, Estefano, y yo por gratitud, me fui. No, porque me sacaron, me cortaron, no, no. Yo tomé la decisión de que, bueno, pues, aquella persona que me había abierto la puerta y no me vi enfocada a futuro, porque siempre he tenido tres mechas más allá, ¿no? Como tener mi propia empresa, como ser mi propia jefa, y bueno, y me abrí, y pasaron muchísimos, muchísimos años, y vuelvo a retomar a Arturo, una gran persona, Arturo Serrano, junto con la Innova, me conocí a muchísimos años, y bueno, tuve la oportunidad de que me profesieron para venir nuevamente al noticiero, y me dije, sí, encantada de la vida, y aquí estoy. Y aquí estás, qué lindo, qué lindo, mira, Marcela, pero se dieron las cosas de alguna manera, bueno, hiciste primero lo que es el reportaje, y ahora, como presentadora de televisión, ya, este, conversaste con Arturito, con Tainoa, a los cuales, bueno, yo también les tengo mucho agradecimiento, y se da la oportunidad de trabajar con Chicho Trujillo, ¿verdad? En ese momento. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa sociedad con Chicho? Que, bueno, es una gran persona, pero siempre hay como que ese feeling de trabajo, ese feeling de siempre tener esa comunicación con el compañero para que se dé un buen noticiero, y más que nada, porque somos la imagen para dar un tipo de información de lo que está pasando día a día, a nivel internacional y nacional. Así es, no, Chicho, aparentemente, lo adoro, lo quiero muchísimo, lo extraño, el mundo todo regresa, pero sí, Chicho es una gran persona, que ha sido un gran apoyo, admirable, lo adoro muchísimo, cada día aprendo de él, y como digo, lo extraño mucho, Chicho, no está ahora con nosotros, pero sé que pronto va a volver, y en su casa, en su canal, una gran persona, un gran ser humano, que es personas que no lo conocen, que no tienen la dicha de conocerlo, pues, es, me siento grata por tener a un compañero así como Chicho, lindo, lindo, Eric, una persona maravillosa. Sí, Eric, es un corazón y de verdad que un besito para él, aquí conociendo un poquito. Bueno, se da esta situación, llegas a lo que es el noticiero, de aquí, de Canal TV Digital, donde trabajas con Chicho, y luego de ello, ¿cómo ha sido esta trayectoria? ¿Cómo te has sentido dentro del mundo de las noticias? Bueno, como siempre te lo contaba hace un rato, yo creo que es parte, algo que ya viene dentro de un chingo que tengo en mi cuerpo, y es algo que me hace sentir muy bien, me hace sentir tranquila, sí, es sacrificado porque levanto a sentir tempranito, pero es parte de, realmente he tenido la opción de poder tener el deducido en la tarde también, pero prefiero en la mañana, porque considero que es una disciplina en la cual nos ayuda a avanzar y a continuar tu día, porque si ya tienes en la tarde, por decir que en la mañana, como yo trabajo para un bloque, yo no tengo un horario establecido de horario de oficina, entonces yo puedo trabajar en mi casa, puedo trabajar en la oficina de bloque, pero no es que necesito estar que 8 de la mañana, entonces eso implica que simplemente me quedo durmiendo un poquito más y ya mi día se fue, cuando mi señora se perdió, o sea, al despertarme así tan temprano y empezar y arrancar el día con el noticiero, porque ya mi día de ir para adelante va de largo hasta las 7, 8 de la noche, y que a las 9 ya estoy quema y muero de sueño, súper cansada. O sea, duerme tempranito usted. Trato, trato. Sí, trata. Trato, pero porque igual tú sabes que las mujeres son súper importantes. Sí, eso sí, tienes razón, imagínese, por eso la ven ahí guapísima ella, preciosa, Marcella, aquí conociendo un poquito de la vida profesional de Marcella Favara. Bueno, y dentro de todo lo que ha sido tu trayectoria, aparte del noticiero, hubo un momento que te interesaste por la política también, estuviste dentro de una campaña política y bueno, ¿cómo nació esas ganas de poder dar, sea como sea, tu servicio a un partido? ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuál era la campaña? ¿Cómo te sentiste en este mundo? Bien, yo fui, yo trabajé mucho tiempo para La Bananera, con Ganorito y con Ana Vera, como modelo en todas las campañas políticas, siempre como modelo, y hubo una época en que ellos tomaron la decisión de involucrar a gente de televisión, a modelos, pero cuando yo tuve la propuesta, que era para trabajar como modelo para una campaña política, pues me dije, no sabes qué, no te queremos para eso, te queremos como candidato. Y yo dije, pero no tengo conocimiento, no he aprendido nada de la política, no me gusta hacer algo que no conozco. En todo caso, si es así, me gustaría que me prepare, porque tengo que debatir, porque tengo que tener conocimiento de lo que voy a hablar, porque no solo es un físico, o porque muchas veces las mujeres nos discriminan porque, ah, pues este modelo, entonces que es una modelo aquí. Y sí, lo viví durante la campaña, muchas cosas me decían, pero si ella no tiene nada que ver con la política. Pero yo sí quiero que sepas que estuve muy preparada, me fue muy bien en la campaña, lamentablemente no se dieron las cosas transparentemente, pero en las impuestas que tuvimos por la provincia de Cañar, quedé en segundo lugar, como te digo, son cosas y cosas. Mi experiencia con la campaña fue maravillosa, maravillosa, palpé realmente la pobreza, sí, me afectó muchísimo la primera semana, me enfermé, me deprimí, porque vi cosas que, si yo pensaba que existía la pobreza, pues cuando yo palpaba cada puerta que yo visitaba de aquellas familias que realmente no tienen nada que comer, que viven en una pobreza extrema, tú dices, wow, cómo yo quisiera ayudar. Y algo que lleva mucho en mi corazón es cuando Anabella me enseñó a que una campaña se hace tocando puerta a puerta y abrazando a las personas. Y sí, esa parte humana fue la que me llegó y me sostuvo a estar todo ese tiempo en campaña, realmente dedicada, enfocada al 100%, porque sí tenía la intención y tenía todas las ganas de poder ayudar a muchas personas con todos los proyectos que teníamos. Y eso fue, eso fue básicamente mi etapa de la campaña política. Una vez que terminó eso, pues dije, no, 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 no es lo que yo quisiera, porque bien o mal tú sabes que la política se maneja de una forma diferente. Sí, o sea, no, no me gusta mentir, me gusta siempre hablar con la verdad, no me gusta hacer ganas de las personas, porque yo creo que en esta vida todo se regresa, todo se regresa y muchas veces cuando personas que nos llamamos que son nuestros hijos, las personas cercanas, nuestros padres, entonces yo creo que tener un corazón noble, un corazón honesto, un corazón bueno, sin hacer daño a nadie, siempre te va a llevar a la felicidad, aunque la vida tenga muchísimos problemas, aunque la vida esté llena de dificultades y tengas que cruzar barreras, saltar barreras, y romperlas, pues tu corazón noble siempre te va a abrir la puerta. Así es, qué lindo, pero igual mira esa experiencia de, sea como sea, palpar y tener esa conexión con las personas que tal vez no tienen lo que uno puede decir, ah, me falta esto, me falta el otro, pero en realidad ese tipo de situaciones te hacen más humana y te enseñan que en realidad, exacto, a valorar lo que uno tiene. Y bueno, pero igual qué bonito, qué bonito esta parte de tu vida, ¿no? Esta parte de ser como sea que quedan esas experiencias dentro de todo lo que ha sido tu trayectoria, e igualmente algo que topas, que es muy serio y a la vez muy de destacar, es que no solamente porque uno es modelo, porque uno hace algún tipo de situaciones, que tal vez que por eso te conocen, por imagen, porque estás ahí solamente sonriendo, no tiene nada que ver, pues siempre si hay una preparación atrás de lo que ha sido, tal vez este, tu punto de entrada a un, a este tipo de situaciones que se dan en la vida, tú tienes que aprovecharlas y bueno, siempre preparándose. Y qué bueno que lo topes porque es muy importante eso, ¿no? Que siempre se dé ese, ese, ese plus, ese momento de tener más que nada la responsabilidad, de poder hacer bien las cosas. Hay que hacerlo responsablemente. Y me encanta, me encanta que Marcelina contaronos un poquito de todo lo que ha sido su trayectoria. Por favor, para que vean aquí a nuestra invitada. Ahí está. Me encanta. Bueno, ustedes quieren saber cuáles son los proyectos de Marcela, porque ahí estábamos hablando un poquito que ella, de hecho, está ahorita en una compañía como Broker, y muchas cosas más que me encantan porque es una mujer trabajadora, y eso siempre hay que recalcar a las mujeres trabajadoras que se levantan a hacer su día a día, más que nada, porque tienes dos hermosos hijos, ¿verdad? ¿Cómo están tus hijos? Cuéntanos un poquito de ellos. Bueno, tengo un señor Naomi, que son personas que me conocen, bueno, tengo, Naomi tiene ya 20 años, ella está estudiando por el país, está haciendo su carrera, Aarón está próximo a graduarse ya, también tiene su proyecto en salir del país, le encanta todo lo que es referente a la ecuación, a él sí le encanta. A él sí le encanta la ecuación. Él quiere estudiar artes escénicas, pero para avanzar hasta Netflix, esos son sus proyectos, o sea, ese proyecto quiere ser España, eso es lo que estamos ya preparándonos para, con todo el amor del mundo y todo ese sacrificio, ahora no saben que estoy para apoyarle al igual que a Nao. ¿Qué te puedo decir? Ya mis hijos están grandes, yo tengo mamá chiquita, y fui mamá porque yo decidí ser mamá, porque me premediqué, porque siempre quise ser una mamá joven para poder compartir estas etapas de la vida con ellos. Y nada, mis proyectos actualmente es como tema, bueno, como bloque, manejo todo lo que hay frente a temas de seguros, de vida y salud, me encanta todo, como te digo, la parte social para mí es todo, de cuando tú trabajas con personas día a día, cuando tú le das un soporte de salud, donde te llaman y te preguntan, donde te piden ayuda y tú vas, y estás con ellos y los puedes sostener, sobre todo una protección familiar. La protección familiar hoy en día es muy importante, muchas veces creemos que somos irresistibles ante la vida, y yo pasé una situación muy dura, porque el padre de mis hijos, mi suegro y mi suegra, hace dos años y un poco más, y eso marcó muchísimo mi vida. Yo siempre decía, le decía a mis hijos, piensa en un futuro para ellos, como un tema de un seguro de vida, y siempre me decía, no, no necesito esto, no. Muchas veces decimos, es verdad, me ha topado, me ha topado clientes que me ayudan a quemarse, que yo tengo sus empresas, que yo tengo sus negocios, tiene un desastre natural, y el negocio se perdió, se acabó, cómo lo sostienes. Si tú mueres, el día de mañana tienes bienes, tienes herencia, pero el herencia es un trámite a seguir, para poderlo tener. Mientras tanto, cómo vives, cómo compres, cómo sostienes tu familia. Entonces, ahí viene la parte de la protección familiar. Y eso yo llevo a la reflexión, a todos mis clientes, que a veces se niegan, pero terminan comprando la cosa. Tienen que comprar ahí. Sí, no, está bien, está bien. Si es tan seguro, es tan, es tan, es tan importante, tener un seguro, tanto para, para la vida, para los negocios, para todas las cuestiones. Y así, aquí Carlitos, ya lo vi, ya lo vi, no se preocupen. Ustedes quieren saber, más de nuestra querida Marcelita, pues lo vamos a saber, después de este pequeño corte. Si tú ves así, este estudio maravilloso, tú quieres tal vez contratar, tienes alguna idea, para hacer tu programa de televisión, pues eso puede hacerse realidad. Es súper fácil, solamente, si tú quieres realizar un streaming en vivo, un programa, una sesión de fotos, o cualquier tipo de grabación profesional, en Canal TV Digital, te alquilamos un estudio totalmente equipado, con cámaras HD, iluminación, croma, consola de audio y video, intercoms, internet, telepronter, inmobiliario, además del personal altamente capacitado, que te dará la asesoría que requieras. Todo eso, a un precio muy cómodo. Contáctanos ahora mismo al 099-5133-137, Canal TV Digital, tu nueva imagen, ahí está, completo para que hagas tu programa. Y si ves estos muebles espectaculares, uy, por allá, los muebles espectaculares, tenemos allá también a Marcelita, pues solamente con Mueblerías Palito. Cambia tus muebles. Mueblerías Palito, visita Mueblerías Palito y cambia tu sala, comedor o dormitorio con tu tarjeta de crédito favorito. Te infieres todas tus compras a 12 meses sin intereses, más dos meses de gracia. Solo en Mueblerías Palito. ¡Uhú! Ahí está. Bueno, ¿y si ves este vestido hermoso? Pues con Ariadne Boutique. Ariadne Boutique, tú la encuentras en el Centro Comercial La Rotonda y el Centro Comercial Río Centro Norte, para que estés linda, regia y hermosa. Ahí están las redes sociales para que los puedan seguir y puedas vestir linda y empoderada para todos tus eventos sociales, matrimonio, quinceañera o esa reunión con tu familia. Ya ya sabes, Ariadne Boutique. Muy bien, ya regresamos después de este pequeñito corte. Aquí iniciamos el espacio publicitar. Aquí iniciamos el espacio publicitar. Hola, soy Christopher Castillo, administrador del local Palito San Borondón. Aquí en el Centro Agrícola tenemos una amplia gama de productos. Tienen salas, comedores, dormitorios, literas, roperos. Y ahora que se viene el mundial, tenemos centros de entretenimiento y soportes para televisión. Facilito, usted viene a nuestro local del Centro Agrícola solo con su cédula y yo le verifico personalmente si aplica a su buro de crédito. Y así de rapidito se llevan sus muebles. Mueblería Palito, aquí en San Borondón, es excelencia en muebles. Hola, soy Tania Maya y te presento el ofertón de la semana en el local de La Alborada. Comedor de honor de seis puestos elaborados en madera de robo curada, tapizados en telas importadas anti fluidos. Lo tenemos en tonos variados. Incluye mesa con tablero lineal y base funcional con repesero interior. Llévate el ofertón de la semana con cuotas de 64 dólares con crédito directo. Escríbeme en mi WhatsApp al 0987-320841. Te lo repito, al 0987-320841. Mueblería Palito, excelencia en muebles. Y que viva Guayaquil. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea. Y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Hola, soy Ricardo Delgado y quiero contarte que aquí en Canal TV Digital puedes mantenerte informado de los acontecimientos nacionales e internacionales más importantes. Además, si quieres transmitir en vivo o alquilar un estudio con equipos totalmente profesionales o simplemente promocionar tu marca, Canal TV Digital, puede lograrlo. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de más. Sigue el éxito del Circo de los Espectaculares Hermanos Fuentes Gasca de México presentando Circus Rock & Pop. Un circo diferente. Circus Rock & Pop. Véalo hoy en dos funciones, 18 horas 30 y 20 horas 30, en Avenida Francisco de Orellana, junto al Hotel Hilton Color, venta de entradas en Ticket Shop y Boleterías del Circo. ¡No te lo puedes perder! Este sábado, en Juventud con Sueños. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Me gustó mucho cuando exploro. ¡Cómo suena! Ahí me quitan el frío de la soledad. Si tú lo manejas al estilo que lo manejabas, no vas a sacar nunca tu verdadera voz, tu verdadero yo. Sábado, 7 de la noche, por Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. ¡Suscríbete al canal! Y regresamos, regresamos aquí Por supuesto, tenemos Una noticia espectacular Y pues yo les voy a decir Que aquí como ustedes saben Estoy aquí al lado de Marcelita Pero por ahí Un pajarito Un pajarito me dijo que hace mucho tiempo Tú te dedicabas al canto Eso es cierto Bueno, te voy a contar Cuéntame un poquito de eso Un gran artista internacional Que orgullosamente Grande Que lo quiero muchísimo Lo aprecio muchísimo Una persona fenomenal, extraordinaria Y bueno, pasó Pasaron los años Y nuevamente hemos podido tener reuniones Y tenemos proyectos Y proyectos que esperemos que se den Yo siempre he dicho Nada está dicho hasta que no esté escrito Entonces los proyectos están Se lo he puesto en manos de Dios Porque es a Dios quien decide Y sí, ahí estoy Ahí estoy Ahí está Dentro de la música Me encanta Me encanta El mundo musical Los shows Bueno Ojalá, ojalá Y se den Este tipo de De situaciones En tu vida Marcela De verdad que Interesante Interesante saber eso Pero bueno Hablando un poquito más De los proyectos de Marcela Que estás realizando actualmente Aparte de los del broker Aparte de lo que Lo que estás haciendo en el noticiero ¿Cuáles tal vez son Tus futuros Tus metas Que crees que te falte Por realizar? Bueno, ahora nuevamente Voy a retomar un curso De seguros y riesgos En el proyecto Santos Sí, me encanta prepararme Creo que el aprendizaje Es de todos los días Aquellas personas Que creen Que ya estudiaron En la universidad Y eso quedó ahí Es mentira Todos los días Todos los meses Todos los años Siempre hay cosas nuevas Que aprender Entonces actualizarse Prepararse Eso para mí Es extraordinariamente grato A mí me encanta estudiar Me encanta aprender Siempre he dicho Dentro del mundo Del modelaje que he tenido No solo es Llegar, pararse, sonreír Sino, ok Vamos a trabajar Con una marca de carros Perfecto Quiero saber La ficha del carro Para poder ayudar A los vendedores también Porque tener conocimiento Es muy importante Es muy importante Y llega un cliente Y siempre se va a sentir bien Creo que si no ser cliente En Ecuador Todavía está muy 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 escaso Hay que prepararnos más Y si tú vas A cualquier otro lugar Del mundo Sabes que llegas A un lugar A cualquier boutique Sea la que sea O cualquier restaurante A cualquier peluquería A cualquier lugar que vayas De servicio al cliente De entrada Es una sonrisa Y una bienvenida Y te entiendes Y eso es lo que nosotros Tenemos que tener Nosotros Aquellas personas Que trabajamos Con el mundo De las ventas Que es muy fuerte Y ese amor Tal vez nació Desde el mundo Del modelaje Cuando tú comenzaste Descubrí Ahí lo descubriste Que te gustaba Eso de estar Frente al cliente Y conversar con ellos Y eso ¿Cómo fue? Yo o sea Toda mi vida Que he trabajado Como modelo Siempre ha sido Siempre estaba Como que atrás De aprender Y estar Y ayudar Y apoyar Pero Cómo llegué Al mundo De las ventas Fue a través De Pamela Penilla No soy Luica Pamela Ella fue Reina de Guayaquil Candidata Para Reina de Guayaquil Y Pamela Entró a trabajar Para Renault Y me llamó Un día Y me dijo Marcia ¿Sabes qué? Tengo trabajo Y yo siempre Estaba acostumbrada A trabajar Con mis horarios Con eventos No nada De No en una oficina Sentada Yo me veía Sentada en una oficina Veniendo Y decía Pero no Y descubrí Que durante todos los años Que había trabajado Con un modelo Ya me había preparado Para las ventas Y me di cuenta Que mi potencial Son las ventas Y ahí empieza El mundo de las ventas Empecé con carros Trabajé en Nissan De ahí me fui Con otras marcas De salud Que tampoco decía Pero salud No, yo no sé No, si sabes Me decía el doctor Torres No, Marcelo Tú sí puedes Fue con Medec Y así sucesivamente Digo sube con salud Y ahora bueno Manejo marcas internacionales He tenido la dicha De poder hacer ventas A nivel del mundo entero Tengo eficiencia internacional Como vendedor internacional He estado en España He estado en Francia En Colombia En Argentina En Uruguay Haciendo ventas Internacionales Con un producto Muy, muy bueno Qué lindo Mira, qué bonito Aquí para que veas Cómo todo nace Me encanta los idiomas Se mira Hablo suecos Hablan inglés Viví en esto Con toda mi infancia Wow, en serio No sabía Muchas personas Te conocen muchas cosas Siempre he dicho Por eso hay Un refrán Que la gente dice Es que Tú vienes de lo que la gente dice No, yo lo digo De lo que la gente dice Jamás ¿Sabes por qué? Porque yo creo Y considero Que las personas Que son personas cercanas a ti Conocen de tu vida Y eso es lo importante No importa lo que la gente diga La gente puede opinar La gente puede decir Todos tienen derecho Pero realmente Las personas que te quieren Te conocen Saben quién eres Y muchas personas dicen Pero nosotros no sabíamos Esa parte tuya ¿Por qué nunca lo habías dicho? Porque Eso te decía Sí, porque Cuéntame No sé Es una forma mía O sea Toda la vida Toda la vida Es una niña Jamás he dicho ¿Qué hago? ¿Qué soy? Me patino también ¿Tal vez por las energías? ¿Crees mucho en eso? No sé No es que no No tengo Un punto O sea Como que fijo De por qué no lo he hecho Pero por ejemplo Yo también hago Soy Me encanta el número de patinar Me patino desde los cinco años Sí, vi unos videos tuyos En las redes sociales Entonces Son cosas que pocas personas conocen Y son cosas que yo Me quiero destacar para mí Y eso me hace sentir bien a mí ¿Por qué no lo digo? Porque creo que lo digo En el momento que tengo que decirlo Pero sí Porque salir y gritar Digo que no A mí No critico Pero sí No me gusta hablar de algo Si no Lo vives ya O sea ¿Para qué hablar de algo Que ya no lo están haciendo? Por ejemplo Esto de cantar Y volver Pasó algo que nunca me imaginé Hace poco tiempo Realmente mi intención Solo fue volver a reencontrarme Con aquella persona Que había compartido Hace muchísimos años Escenarios grandes Este artista internacional Pero nunca pensé Que las propuestas Se iban a extender O iban a estar Pero así es Dios no sorprende Dios es un Dios de sorpresas Bondadoso Misericordioso Y he dicho Cuando tú entregas tu vida Y confías en Él Porque las cosas que son para ti Son para ti Y las cosas que no son para ti Te las quitan Eso sí es verdad Qué lindo Yo creo también Que dentro de tus redes sociales Tú tienes mucho Ese feeling Con tus seguidores Les haces tus videítos Les mandas tus consejos Este ¿Tú crees que Dentro de las redes sociales Se habla mucho De los influencers Hoy en día Que tal vez se les da Algún tipo de acogida Dentro de programas De televisión Dentro de lo que es Sus producciones nacionales También Y tú crees que tal vez Eso está bien Está mal O tal vez Algunas personas Solamente Lo usan O tal vez no lo aprovechan En ese momento Que se da Este tipo de De oportunidades Sí, yo creo que Y considero que Si tienes una red social Debes ser constructiva Constructiva Para la vida personal Constructiva Para la vida De aquellas personas Que te siguen Porque si te siguen Es porque te admiran O quieren aprender de ti Mucha gente también Te sigue Para lastimarte Pero Eso Eso no debe afectarnos A título personal Hay épocas En que yo No subo absolutamente nada Y por qué no lo hago Y siempre lo digo Es porque yo No me siento bien Como para poder Irradiar Esa energía A las personas O sea Que les puedo ofrecer Si yo estoy triste Si no me siento bien Si no tengo esa energía A mí me encanta Inyectar a esas personas A las personas que me ven Y siempre estoy tratando De dar mensajes Que los puedan animar O sea Que los pueda Dar paz Que puedan encontrar Porque muchas veces Nos encontramos Y me ha pasado a mí Y yo tengo ¿Y por qué lo hago? Porque yo admiro mucho A Daniel Japín Es un coach mexicano Admirable Aparte de ser Un coach De empresas Es alguien espiritual Y yo lo sigo a él Y lo admiro a él Porque cada palabra Que él dice Siempre es para levantar Siempre es para levantar Nunca es para destruir Entonces Yo digo Si yo tengo una red Abierta Con muchos seguidores Quiero que esas personas Que me ven Sientan Un camino Que puedan encontrar Esa paz Primero siempre he dicho Dios para mí es todo Sin él no puedo hacer nada Pero que se puedan ver Reflejados en mí Hay mujeres que Que me dicen Sabes que Marce Te admiro Porque eres así Te admiro Porque tienes ese corazón Pero también paso Momentos difíciles Y quiero que sepa Que mis momentos difíciles Son cuando yo No subo absolutamente Nada en mis redes Comparto muchas cosas De las que hago Me encanta compartir No para que me vean No para que me admire No Comparto porque así soy yo No con la intención De nada Simplemente para Poder reflejar Lo que yo vivo Y que todos Podemos vivir una vida así Y que también Tengo problemas Y que también Tengo decepciones Y que también Tengo momentos tristes Sí, obvio que sí Porque soy un ser humano Exacto Pero qué lindo Qué lindo Porque tienes toda la razón Si vamos a decir Cosas buenas Hay que compartirlas Con tus seguidores Y tienes mucha razón En el sentido De que tal vez Hay algunos Que exponen Al 100% Su vida De lo que le pasa En el diario vivir Sea bueno Sea malo Pero hay que entender Que también Ese tipo de cosas Es mejor como que Algo privado Y sabes que Es súper curioso Porque yo he pasado Muchísimas etapas En mi vida Que no las cuento A Pido a vos Porque es lo mío Pero muchas personas Me ven y dicen Pero tú estás súper bien Tú estás así Y yo sonríe Y digo Bueno, qué bueno Que pueda reflejar eso Es lo que pueda reflejar Para ustedes Pero en el fondo Nadie sabe los problemas Y nadie tiene por qué saberlos Porque nadie Me los va a resolver Entonces si tienen redes Les invito Para que puedan compartir Sus momentos De alegría Sus momentos Donde ustedes Han tenido Sus caídas Sus testimonios Yo creo que Un testimonio Impacta más A un ser humano Que estar criticando O juzgando O diciendo Sabes qué O señalando Por mi punto de vista Siempre voy a hablar No me gusta hablar De las personas Cuando a mí me preguntan Algo de alguien Le digo Pregúntale a esa persona No te podría responder Porque no soy esa persona Creo que es algo sano Cuido mi corazón Cuido el corazón De los que amo No me gusta lastimarlos Y cuando viene Una persona Que me quiere lastimar Simplemente Me alejo Lo bloqueo Y lo elimino Ni siquiera me tomo Lo vuelo sin leer Eso le iba a decir ¿Cómo manejas Las redes sociales? Porque cuando uno Ya es alguien conocido Siempre se da Ese tipo de los haters Que les dicen Entonces ¿Cómo lo manejas? Porque hay muchas situaciones En las cuales uno ve Tal vez un mal comentario Hay algunos que No le prestan atención Lo dejan ahí Como tú dices Lo bloqueas Pero ese tipo de mensajes A veces hasta Uno lo pone mal Se lo pone triste Tal vez O ¿Cómo lo manejas? Yo aprendí muchísimo En casa de Facebook Cuando estuve Muchos años ahí Aprendí a cuidar mi corazón Aprendí a no lastimarme Aprendí a no lastimar Y definitivamente O sea Tú decides Qué leer Qué decir Y qué hacer Si yo veo Que de entrada Hay un mensaje Que me quiere lastimar Y no tiene Un motivo Una razón Simplemente lo elimino Ni siquiera lo leo Porque así no me lastimo Porque de qué me sirve Leer algo que no es real Porque al final Igual te lastima Igual te afecta Así no sea verdad Entonces Así me manejo yo Igual me escribe Cuando Gracias a Dios Y eso sí De verdad Estoy súper agradecida No ha habido un solo hombre Que me ha faltado respeto Jamás Ni que me ha propuesto Cosas indecentes Ni que me ha dicho Cosas vulgares Jamás He sentido que Sí Me han respetado A pesar de cualquier cosa De mis problemas Pasados Con Con mi expareja Nunca tuve Ese En redes ¿No? En redes De esa agresión De insultos De ofensas Y si he visto En un comentario Públicamente Pues sabes que Cómo lo invito Así de fácil Es mi cuenta Es mi red Y yo sé lo que hago Y lo que yo quiero Que tenga Son cosas positivas He aprendido Que las cosas negativas Las pongo positivas Y cada cosa negativa Que me pasa Siempre digo Tiene un propósito De por qué Esto está pasando Qué lindo Qué lindo Mira qué bonito Eso de que Hablas de la casa de fe Hablas de este tipo De momentos Que te llenan el alma Ya es tan necesario Tener fe O sea Sea cual sea La religión Que ustedes elejan Siempre es como Algo que Algo que Es que es bueno Yo siempre he dicho Yo nunca he dicho El tema de religiones Porque yo digo Yo tengo una relación Con Dios Yo no tengo ninguna religión Tengo una relación Mi relación es con Dios Yo compro eso con Él Él me habla a través De versículos De prédicas De personas O sea Utiliza instrumentos A los seres humanos Como instrumentos Para decirme Porque yo no es que Soy fanática Con la Biblia De bajo el culo Porque también Soy pecador O sea No lo voy a negar Yo cometo pecados Trato de no hacerlo Obviamente Pero sí Somos seres humanos Y cometemos errores Eso no quiere decir Que tienes que cometer Un error una vez Y otra vez Seguido No Tienes que tratar De ser mejor Pero no tengo religión Yo soy una relación Poderosa Ay qué hermosa Me siento bien Sí en casa de ustedes Porque me tengo afinidad Con esa relación Que hay ahí Sí hermosa Ah ya Y bueno Marcela Hablan un poquito De lo sentimental ¿Cómo estás Dentro de lo sentimental? ¿Estás con alguien? Sola ¿Ahora? ¿Solita? Sola Estoy tranquila Enfocada Yo creo que Muchas veces Parece mentira Pero cuando uno Está enamorada Pierde el enfoque total Para sus proyectos Para su vida Porque el amor Se supone Mejor dicho No se supone El amor debe ser De tranquilidad De paz No de conflicto De angustia De zozobra Porque eso Te proyecta A estar mal Porque no puedes Trabajar tranquila Porque no te puedes Concentrar Porque estás Infectada Porque te sientes Irrespetada O no te sientes Valorada Entonces Si tienes una persona En tu vida Que no te valora Una persona Que no te hace Sentir bien Yo creo que Podemos estar solos Nosotros nacemos solos Y nos morimos solos O sea No dependemos de nadie Tenemos que aprender A ser dependientes De nosotros No de nadie Y sí estoy sola No me niego A la oportunidad De conocer a alguien Obviamente Anhelo Tener un hogar Casarme Tener un bebé Quiero un bebé más ¿En serio? Qué lindo Mira qué bonito Quiero un hijo No importa Si es niña Si es niño Solo le pido a ellos Que si me da un bebé Que sea un niño sano Y pues Que sea lo que quiera Si quiero tener una familia Por supuesto que sí Amo a los niños Mi proyecto Futuro Futuro Es Tener una guardería Con estimulación Temprana Para niños Con síndrome de Down Eso es lo que yo Anhelo Toda mi infancia Toda mi infancia Que yo viví en esto Con mis 14 años Yo todos mis recreos De que era una niña Que tenía una sola razón Mis recreos Se los dedicaba A aquellos niños Que tenían síndrome de Down Yo no iba a jugar Con mis amigas Yo me iba a sentar A las aulas de ellos A compartir con ellos Y eso es lo que yo quiero Es que quisiera Que a través De este tema De los seguros Yo pueda Obtener El dinero suficiente Para poder Tener mi guardería Con estimulación Esa es mi broche De oro Digo Para mi vejez Ese es como que El proyecto Que quieres Para Me voy con ese proyecto Para mi vida Para envejecer con ellos Que lindo Que lindo Que bonito Porque es tan importante Este tipo de sentidos Pero bueno Nos vamos a un pequeño corte Y ya regresamos Para el último bloque De nuestro querido programa Aquí en Trepana Así que no te despegues De la pantalla Porque ya volvemos Aquí en Trepana Aquí iniciamos El espacio publicitario Aquí iniciamos El espacio publicitario En TV Digital Producciones Podemos realizar Tu video profesional De acuerdo a las necesidades De tu empresa Fácil de entender Y rápido de producir Para que puedas compartirlo En tu sitio web Presentaciones Y redes sociales Estamos comprometidos En desarrollar proyectos De video Que superen Tus expectativas Y dejen claro El mensaje Que quieres Y transmitir Como videos corporativos De capacitación Procesos O tutoriales Profesionales Con 20 años De experiencia En el mercado Más de 500 clientes Satisfechos Y un equipo de trabajo Comprometido En tu proyecto Contáctanos Al 026 26 37 178 Productora TV Digital Tu nueva imagen Sigue el éxito Sigue el éxito Del circo de los espectaculares Hermanos Fuentes Gasca de México Presentando Circus Rock and Pop Un circo diferente Circus Rock and Pop Véalo hoy en dos funciones 18 horas 30 Y 20 horas 30 En Avenida Francisco de Orellana Junto al Hotel Hilton Color Venta de entradas En ticket shop Y boleterías del circo ¡No te lo puedes perder! Este sábado En Juventud con Sueños Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Me gustó mucho Cuando exploro ¿Cómo suena? Ahí me quita Del frío La soledad Si tú lo manejas Al estilo Que lo manejaba No vas a sacar nunca Tu verdadera Tu verdadero yo Sábado Siete de la noche Por Canal TV Digital Aquí finalizamos El espacio publicitario Aquí finalizamos El espacio publicitario Volvemos 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 Aquí estamos Por supuesto De regreso Con nuestra querida Marcelita Bueno Marcelita Cuéntame Cuéntame Ahora Bueno ya sabemos Que bonito Que estás hablando De este proyecto Que tienes a tu futuro Con los síndromes de Down Actualmente Hay una presentadora La primera presentadora Con síndrome de Down Que está en una casa televisiva ¿Qué opinas sobre esta De la inclusión Dentro de los medios De televisión De las personas Que tal vez Tienen este tipo De no discapacidad Sino este tipo De diferencias Con uno No es una discapacidad Exacto Hay que recalcar eso Aquellas personas Que dicen Personas con discapacidad No es una discapacidad Exactamente Si ustedes Conocen un poco Más profundo Este tema De las diferencias Entre una persona Que no tiene Esta discapacidad Esta Esta Actitud O esta forma De vivir Porque ellos Tienen su mundo Quiero que sepan Ellos son felices En su mundo Y ellos tienen Un don Y una virtud Que nosotros No podemos tener Yo opino de eso Yo creo que es maravilloso Yo creo que Ellos merecen Todo el derecho Así como nosotros También tenemos que tener Y te cuento Que en Suecia En Europa Los estudios Son compartidos Con aquellas personas Que tienen Este tipo De diferencias ¿No? Claro No es el mismo horario Los recreos Pero si estudian En la misma escuela Tienen Tienen los mismos derechos O sea No hay una diferencia Claro El trato Es algo diferente Por la situación Que ellos viven Por su forma De desarrollo Pero si Yo creo que es maravilloso Yo estoy orgullosa Hay muchos deportistas También con síndrome Ellos son destacados Ellos son destacados En deporte En arte En la música Son excelentes Son brillantes Totalmente brillantes Si, si Que lindo Que lindo De verdad que Me encanta Ese lado Social Que hablas De ser como sea Aportar En lo que es La vida De estos seres humanos Tan maravilloso Porque estos son Muy cariñosos Y son dulces Y son muy Dedicados Son muy nobles Pero Pero que lindo Que lindo Ojalá Y que se dé Porque es tan importante Dar nuestro granito De arena Y servir En lo que podamos Así es Marcelita Aquí estamos Aquí conociendo Un poquito De todo lo que ha sido La vida De nuestra querida Marcela Favara Y bueno Este Cuéntame Cuéntame ahora Que Que se Que se viene En estos En estos meses En estos En estos últimos En los proyectos Que se vienen Actualmente Para Marcela Que se vienen Muchas sorpresas Wow Me encanta No me puedo decir Pero esperemos Que todo se cristalice Y pues En diciembre Lo sabrán Ay mira Me encanta Para navidad Navidad Me encanta Para las épocas Épocas Este Maravillosas Navideñas Pero mira Marcelita Ha sido un placer Tenerte aquí Con nosotros Yo quisiera Que le des un mensaje A todas las personas Que te ven Que te siguen Y que bueno Que disfruten El día a día A través De tus redes sociales Y a través De noticias Nada Decirles Que primero Nunca pierdas La esperanza Que la vida Está llena De esperanzas Y que tu sueño Nunca la dejes Que se rompe Que tienes que ir Detrás de ese sueño Y que tienes que esforzarte Y que todo sacrificio Tiene una recompensa Así que a veces Tenemos que sacrificar Muchas cosas Que nos gusta Para que se pueda Cristalizar Lo que tú Y que no te vas a Así que ya saben Aquellas personas Que me siguen No dejen No dejen Nunca 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 Que sus sueños Se queden atrás Ustedes son luz Son seres humanos Que van a brillar Y tienen su luz propia No necesitan a nadie Alrededor suyo Para poder brillar Así que la esperanza Siempre tiene que existir En su corazón Y el ser honesto Y ser bondadoso Así es Que lindo Que lindo Ahí tenemos A nuestra querida Marcela Ha sido un placer Estar este día Contigo En esta noche Maravillosa Que lindo Conocer al ser humano Que es Marcela Pavar Y bueno Ustedes si les gustó Tal vez quisieran Saber de algún De algún personaje Que quisiera Que lo entrevistemos Que esté aquí Bueno Pueden comentarlo Abajito Ahí en lo que son Los comentarios Dejarnos su like Y por supuesto Activar la campanita Para que no se pierdan Ningún programa De aquí entre panas Y por supuesto De las producciones Que hay dentro De canal TV digital Ha sido un placer Estar esta noche Con cada uno de ustedes Les mando un besito ¡Mua! Qué lindo Qué lindo Será hasta el próximo jueves Cuídense mucho Chau Gracias al auspicio De ¡Mua! 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 ¡Mua!